La Mora Femenina La Mora Femenina Intenta esta en la de la esquina, cariño Aquí voy Me distraes, eso es algo que puedo hacer con facilidad Aquí tienes Y eres hermosa, muy hermosa Coloca otra dulzura Claro Nunca falte un ambicioso Este es a mi favor, ven acá muñeca Cerveza Cómo no, señor ¿Murió alguien aquí? ¿Qué? Hay una carroza enfrente Oh, el tipo de allá es un enterrador Y viene en su carroza El negocio de los funerales debe ser muy bueno aquí No, él no es de aquí Nunca lo había visto ¿Qué me dice de la chica? Nunca lo había visto Ella llegó unos diez minutos después del enterrador Apuestan beso contra dinero cada vez Es hermosa, ¿eh? Ah, ajá Si eso no es una guapura Entonces no sé qué es Es para hacer hervir la sangre ¿Te llamas? Me llamo Capi Quiero invitarle a ese sujeto todo el whisky que se pueda beber Así que cuando le sirvas Sírvele bien y ponlo en mi cuenta Sí, señor Llámame Gabe Sí, señor Gabe ¿Sabes, Capi, mi amigo? Es algo raro Cuando miro hacia allá Veo una hora feliz para los dos esperándome Eh, Gabe ¿Es usted muy religioso? No Solo precavido Les llevaré sus tragos allá, Gabe Eres maravillosa, me encantas Vamos a jugar otro juego, ¿sí? Voy a ponerlas Yo tengo el siguiente juego Partido Yo tengo el siguiente Ve, esa es mi moneda Así se acostumbra aquí, ¿verdad, Capi? Así es Tráganos de la casa, señor Gracias Aquí tiene tu usura Usted debe andar de suerte Entonces ¿Quiere jugar algo? Tal vez no sea competencia Pero Francamente Usted tampoco está en su mejor forma ¿No es así, amigo? Sin ofender, claro Vamos a jugar Bien, estupendo A divertirnos Veinte dólares el juego ¿Eh? Para hacerlo interesante Veinte dólares el juego ¿O acaso quiere perder solo eso? Veinte ¿Sí? Sí, ¿por qué no? Bueno, como usted dice Sin apuestas El billar solo es bolas y tacos Eso es lo que me gusta Oh, no, cielos Qué torpe soy Déjeme invitarle otro trago ¡Uy! ¡Demonios! Déjame ver No, no es nada Es solo un... Deja que Natasha te cure Bueno, es solo una cortada No es nada Eres muy dulce Como un ramo de begonias ¿Ya... ¿Chicatrizó? Gracias Fue un placer Ay, un demonio casi la tenía Sí, pero no existe el casi en el billar Son dos juegos a cero O sea, cuarenta dólares Si yo hubiera metido esa bola Habría ganado el juego Sí, pero no entró Así que págame mis cuarenta Aquí están sus cuarenta ¿Quieres seguir jugando? Sí, pero no por veinte dólares el juego Por cien podría tener algo de tiempo ¿A cien dólares el juego? No me diga que es coyote No, soy enterrador ¿Tienes los cien dólares? Si no, te sugiero que vayas a dar un paseo Yo tengo otras cosas mejores que hacer aquí Sí, sí tengo los cien ¿Pero por qué cien? ¿Por qué no jugamos por doscientos? A menos que no pueda pagar doscientos Yo sí puedo ¿Quieres colocarlas, cariño? No tardaré mucho ¿Otro? Ya se me acabó el dinero ¿Recuerda el paseo que mencionó? Es hora de que usted lo haga Vámonos, muñeca Lo siento, Lester Yo no quiero ir Prefiero quedarme Así que me quedaré aquí un buen rato Luego nos veremos Hay bebidas para todos Capi, mi amigo Déjanos solos, por favor Está claro, señor Gabe A tu salud Por la preciosa Natasha ¿Tienes alguna cita o algo? Solo tengo una regla Insisto en estar en mi cama Antes de que salga el sol Aparte de eso, soy flexible El sol va a tardar mucho Tenemos mucho tiempo ¿Sabes que eres encantador? Pero debería estar molesta contigo Sí, ¿por qué lo dices? ¿Me robaste a mi pichón? Ah, sí Tenías un buen pichón Antes de que yo llegara Lo siento Yo te dejé hacerlo Sabía que eras coyote Desde el momento en que entraste ¿Por qué me dejaste embaucarlo? Hay cosas más importantes Que el dinero Digamos que tengo debilidad Por los hombres De ojos azules Déjame recompensarte Te juego con la mano izquierda Por 20 dólares ¿Lo ves? Ya estoy queriendo ganar Otros 20 Es algo automático en mí Te diré esto Si tú ganas Te doy los 20 Y si yo gano Ya pensaremos en algo diferente ¿Elié algo gracioso? No coyotesa Un coyote, Cave Di lo que tienes en mente ¿Quieres jugar billar por mi cuerpo? ¿No es así? ¿Por mí? ¿Y tú harías lo mismo? Me refiero a que Si a ti te gustaría Hacer esa apuesta Un premio para el ganador ¿Te dejarías hacer Todo lo que el ganador Deseara hacerte? Dadas las circunstancias Sí, apostaría Pues me gustan las circunstancias Eres guapo Simpático Así que Lo haré si tú quieres No habrá dinero Solo nosotros Si tú ganas Me tienes Y si yo gano Yo te poseo Jugaremos pool Jugaremos a 50 ¿Te parece justo? Más que justo Estabas reservándote Eres mejor De lo que yo creía Según veo, muñeca Un coyote no debe quejarse De ser coyoteado Me alegra que así sea Colócalas, ¿quieres? ¿Tienes vista? ¿Tienes estilo? ¿En dónde aprendiste? Un bar aquí Un billar allá ¿De dónde eres? ¿De dónde eres tú, Gabe? De Allentown, PA ¿Has estado ahí? Es posible He estado en todos lados ¿Has estado en un bar llamado Pinky's? Que tiene una buena mesa de billar En las afueras de Allentown Creo que lo recordaría Tú debes recordar el Pinky's La curiosidad mató al gato, Gabe ¿Por qué tantas preguntas? Oí una historia Sobre algo que pasó en el Pinky's Hace como un mes Una mujer hermosa Entró a jugar pool Y el sujeto con quien jugó Desapareció Todos pensaron que había huido con ella Excepto su familia Ellos no lo creen ¿Y qué creen que le pasó a ese hombre? Algo malo Tal vez satánico Pues eso suena terrible Pero ¿Cómo una mujer Podría desaparecer a un hombre Si no es eso exactamente lo que él quería? ¿No te parece algo extraño? Parece algo anormal Voy a polvearme la nariz ¿Quieres hacerme el favor de colocarlas? Claro Vamos 47 a 47, Gabe Vamos a hacerlo más fácil Y coloca solo 5 De acuerdo ¿No te parece algo extraño? ¿Puedo darle al...? Shh ¿No te parece algo extraño? Ay, qué lástima La nueve en esa buchaca La trece en aquella No lo creo, no es posible Eso creía hasta que mi hermano me enseñó A hacerlo Era buen jugador, mi hermano Haz tu juego, Gabe Se llamaba Bobby Pero tú sabes bien lo que le pasó a Bobby ¿Cómo está eso? ¿Por qué habría de conocer a tu hermano? Te hablaba de él hace un momento, ¿no te acuerdas? Estaba jugando pool En el bar Pinkies afuera de Allentown Y luego desapareció ¿Alguna vez has perdido a alguien que amas? Duele más que nada en el mundo Qué tiro, ¿eh? Por la próxima gano Estás en problemas Lo estoy Qué lástima Quítate esa cosa Quítala de ahí Ya casi son las seis, condesa Su cama está lista y el tiempo se acaba Casi terminamos, Lester Un momento más Sí, condesa Sí me acuerdo del bar Pinkies, Gabe Bobby era un muchacho atractivo Y un buen jugador Y al final Tuvo un trato suntuoso Pero tú Tú sabes quién soy, Gabe Y aún así te arriesgaste a venir Te he seguido durante un mes Un rastro aquí, otro rastro allá Supe de otra persona perdida También lo vieron jugando pool con una mujer hermosa Son muchas muertes, Natasha Pobre Gabe Creíste que podías conmigo No lo habrías logrado Terminó el juego Ya son 50 puntos Es hora de pagar, Gabe Relájate, Gabe No te dolerá Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve Mi turno, Natasha Condesa, ya es tarde Me doy cuenta del tiempo No ha terminado el juego Así que tenemos a un tipo listo Pero eso no es suficiente conmigo, Gabe Pudo haber sido benigno para ti Pero ahora será más doloroso de lo que te puedas imaginar Dime, Natasha ¿Por qué el pool? ¿Por qué no matas de frente y directo como otros animales? Necesitamos una invitación Nuestras presas deben invitarnos a tomarlas Es la apuesta Además Es muy estimulante El pánico que sienten en el momento en que se dan cuenta de que están perdidos ¿Entiendes? Eso me enloquece ¿Por qué sí? Sí Al igual que el tiburón, el olor de sangre en el agua Pero aún tengo la bola ocho ahí No acertarás ese tiro, Gabe Ni siquiera con tu taco profesional Este juego terminó antes de empezar Este juego aún no acaba, muñeca Eres bueno, Gabe El mejor que he visto 50 puntos Todo se acabó Soy tuya, Gabe ¿Le has hecho el amor a un vampiro? Hay que pagar la apuesta, Natasha ¡Esto es por Bobby! ¡Esto es por Bobby! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!